En horas de la tarde de este sábado, la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, realizó una supervisión al módulo policial de Plaza Extrema Los Símbolos, ubicada en la parroquia San Pedro, en Caracas, a fin de verificar el óptimo funcionamiento del patrullaje inteligente en la zona. La ministra realizó la inspección acompañada del viceministro de Seguridad Ciudadana, Mayor General Gabriel Oviedo Colmenares, el viceministro del Sistema Integrado de Policía General de División, Giuseppe Cassiopo, y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado asignados en el lugar. Los oficiales que elaboran en este módulo tienen la responsabilidad de reducir los índices de criminalidad a través de la vigilancia y prevención del delito en beneficio de la comunidad. Tenemos que ampliar el patrullaje inteligente, tenemos los requerimientos que tienen con motos y patrulla, para ir ampliando y creciendo y que cada día el pueblo salga seguro a la calle. Voy por la plaza, voy por el paseo de los próceres, voy a caminar y tengan todos los organismos de seguridad ciudadana protegiéndolos, que el pueblo se sienta seguro, que puede caminar tranquilamente por todas las calles. La también vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz, aprovechó la ocasión para compartir con los habitantes de la parroquia San Pedro, quienes realizaron una concentración en las inmediaciones de la plaza Los Símbolos, en defensa de los símbolos patrios. Y aquí está nuestra ministra, Carmen Meléndez, apoyándonos en la parroquia San Pedro, defendiendo en esta plaza simbólica nuestro símbolo patrio, nuestro símbolo patrio, nuestro escudo, nuestro escudo de oro, que simboliza todas aquellas batallas que nuestros héroes defendieron y lucharon por nuestra independencia. Y así seguirá nuestra Venezuela, libre e independiente. Carmen Meléndez dejó claro que con la ayuda del pueblo organizado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad neutralizarán cualquier posible intento de desestabilización. Todas esas amenazas las vamos a neutralizar, pero con la unión del pueblo, de sus Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana, todos juntos para defender a la patria, porque juntos somos corresponsables constitucionalmente, para la defensa integral de la nación, tanto de los amigos internos como de los externos.